Bueno, buenas tardes con todos, espero que estén bien en estos tiempos un poco complicados Bueno, en este webcast vamos a ver lo que es el cálculo del árbol de cargas en el DLTCad Bueno, este va a ser un webcast algo corto, ya que es un tema bastante puntual Pero bueno, es un tema que de hecho por eso es que nosotros no estamos seguros si es que íbamos a hacer un webcast sobre este tema Porque era algo bien puntual, bien corto, pero como es un tema que nos han pedido varias veces Entonces hemos decidido A ver, cuidado con sus micrófonos por favor Bueno, si tienen algunas consultas, de hecho sé que acá hay ingenieros con más experiencia que yo Si quieren aportar, si quieren añadir o inclusive corregir algunas cosas Lo pueden hacer con total confianza Les pido que lo hagan primero por el chat Si quieren añadir algo o preguntar o hacer una observación Y bueno, si en verdad quieren lo pueden hacer también levantándonos la mano como dijo Corina Pero si se les pide que tengan cuidado con sus micrófonos Porque muchas veces uno no se da cuenta cuando está activo el micrófono Bien Bueno, vamos a empezar entonces En sí, bueno, como les decía, la utilización de este cálculo en el software es bastante sencilla Es básicamente apretar un botón Pero la tabla puede tener, la tabla que nos genera Puede tener algunas, nos puede generar algunas confusiones Bueno, en este webcast entonces lo que vamos a hacer es un poco despejar estas dudas Y vamos a entender un poco cómo funciona este árbol de cargas Ok, bueno, a ver Un ratito Bueno, el árbol de cargas, bueno, es una representación de las cargas Para familias de estructuras, bueno, para ciertos tipos de estructuras O sea, se hace esta representación de las cargas por tipos de estructuras, ¿no? Bueno, las cargas se hacen, ¿no? Son las cargas transversales Que son las cargas Que son perpendiculares a la línea O más bien perpendiculares a la ruta de la línea, ¿no? Las cargas verticales, bueno, que son más que nada debidas al peso, ¿no? Y las cargas longitudinales que tienen la misma dirección de la línea, ¿no? Bien, y estas cargas, ¿no? Son representadas para cada punto O sea, para cada conductor, para cada cable Que va a tener nuestra estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura con tres fases, ¿no? Trifásica, con un neutro, con un cable de guarda Entonces, bueno, tendríamos que tener para cada punto O sea, para las tres fases Para el conductor de guarda y para el conductor neutro Sus cargas transversales, longitudinales y verticales A ver, cuidado, por favor A ver, un ratito Voy a dar unas configuraciones Y voy a abrir Yes, a ver Cuidado con esos micrófonos, por favor Ok Bueno, hay que, ¿no? Obviamente, hay que resaltar que las cargas, ¿no? Van a estar dadas para los casos críticos, ¿no? Bueno, si ustedes ya han usado el DLTK antes, ¿no? Bueno, y ya están familiarizados con todo lo que es el diseño de líneas, ¿no? Sabrán que tenemos Tenemos que diseñar con hipótesis ambientales, ¿no? Y las hipótesis ambientales son los casos críticos De condiciones ambientales Que nuestra línea va a tener que afrontar, ¿no? Bueno, entonces, estas cargas Van a estar, ¿no? Se van a calcular para los casos críticos Por ejemplo, las cargas transversales Son cargas que se deben Sobre todo por la acción del viento, ¿no? La acción del viento sobre el conductor ¿No? Entonces, estas cargas transversales Se van a calcular En la hipótesis de máximo viento No, no, la pantalla no está paralizada Así es, no se preocupen Ahorita voy a cambiar A ver ¿No? Después tenemos, por ejemplo, para las cargas verticales, ¿no? Que son debido más que nada al peso, ¿no? Entonces, si estamos en una zona De altura, ¿no? Con hielo Entonces vamos a tener Para la condición de mínima temperatura Una carga vertical crítica, ¿no? Y es esa carga vertical La que estaríamos utilizando A ver, vamos a ver Más precisamente Cómo se hacen los cálculos De estas De estas cargas, ¿no? A ver A ver A ver A ver Acá tengo Bueno, acá tengo los cálculos, ¿no? Bueno, siempre es bueno Obviamente el software no No van a tener que hacer los cálculos No van a tener que calcular nada No van a tener que Escribir A sacar su calculadora Nada Pero siempre es bueno saber De dónde salen los cálculos, ¿no? De dónde sale Todo lo que tenemos, ¿no? Bueno Bueno, las cargas transversales Como les decía, ¿no? Son Más que nada Uy A ver Creo que sí La panteza Voy a ver un ratito Repito Y ahora sí Ok Sí Los valores del árbol de cargas Son las prestaciones No exactamente Tienen que ver, sí Pero no son exactamente Ahorita vamos a ver justamente Lo que son Los valores del árbol de carga ¿Ok? Bien Acá tenemos, ¿no? Los cálculos de Las cargas transversales ¿No? Las cargas transversales Como les decía Son Debidas Principalmente A la acción del viento, ¿no? Digo principalmente Porque puede darse el caso En que Puede darse el caso En que Para ángulos ¿No? Para vértices Acá voy a dibujar Este sería mi poste Visto desde arriba Bueno, mi poste Mi estructura, ¿en verdad? Porque cuando estamos hablando De Árbol de cargas Bueno Podremos referirnos A postes, ¿no? Pero principalmente Pensamos en En torres ¿No? Entonces, bueno Acá tendría mi 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 línea Digamos Mi estructura, ¿no? La línea Viene por acá Y se va por acá Entonces Bueno Hay un ángulo, ¿no? Y Bueno Esta sería Simplemente La Digamos La horizontal Entre comillas Y De este lado Voy a tener ¿No? El ángulo Alfa medios Y este otro Voy a tener Alfa medios ¿No? Bueno Por acción Del mismo De la misma Del mismo tiro Del conductor Se van a generar ¿No? Este conductor Va a jalar Mi estructura Y este otro Va a jalar ¿No? Se va a generar Dos fuerzas Transversales ¿No? Transversales A la A la dirección De la línea ¿No? Acá lo podemos Ver en los cálculos ¿No? Dos veces El tiro horizontal ¿No? Bueno Este es el cálculo ¿No? Pero la idea Es esa ¿No? La idea Lo principal Obviamente Va a ser Entrar la idea No No tanto Sacar la calculadora ¿No? Ya que el software Lo hace solo La idea Entonces Es que Para ángulos ¿No? Si Si Este ángulo Alfa Es cero ¿No? Si no hubiera ángulo Entonces El Este valor Sería cero ¿No? A ver Ok Ok Esa sería La carga transversal ¿No? Que no es debida al viento Esa es debida al Tiro del conductor Para Estructuras angulares ¿No? Bien Después tendríamos La carga De vida Debido Al viento Sobre el conductor ¿No? A ver Creo que tengo preguntas Los ángulos Siempre serán Iguales A alfa Medio Eh Bueno Alfa Medio ¿No? Es este ángulo ¿No? Ya que Eh Bueno Normalmente Si Entonces ¿Qué te debería? ¿No? Si Yo continúo Ahí Si yo continúo En esta línea ¿No? Este ángulo Sería alfa ¿No? Entonces Bueno Se hace alfa Medio Para Hacer Representar ¿No? Esta ¿Cómo se dice? Esta Este espejo ¿No? Esta Esta distribución De las cargas ¿No? Eh O sea Alfa Medio Alfa Es El ángulo Que nos va a dar La La línea ¿No? A ver Por ejemplo Acá ¿No? Acá tengo Mi Mi línea Por ejemplo Acá tengo Un ángulo ¿No? Ese es visto desde arriba Vista de planta A ver ¿Dónde están Los Los ángulos? ¿Dónde están? Acá están Los ángulos de fricción ¿No? Por ejemplo Este ángulo Este sería Mi alfa ¿No? 53 ¿No? Pero No es que Eh De este lado No hay carga transversal Y de este sí Hay un montón De carga transversal ¿No? Es simplemente Que ¿No? Se Se reparte Esta carga transversal Debido al Eh Debido a la deflexión ¿No? Bueno Si No sé Si se acuerdan En postes ¿No? Cuando se utilizan postes Eh Generalmente Utilizamos Justamente Una Una retenida transversal Para Para justamente Contrarrestar Estas Fuerzas ¿No? A ver Bueno Entonces Bueno Vamos a continuar A ver Bueno Esa sería La carga Debido a la tensión Del conductor ¿No? Para Estructuras Angulares ¿No? O para Bueno Para ángulos ¿No? Pero cuando no hay ángulos Bueno Vamos a tener ¿No? De todas maneras La carga debido al viento ¿No? Y la carga debido al viento Se va a calcular Como la presión del viento La presión del viento La vamos a calcular Como Como K Por B al cuadrado K es este La constante de presión del viento Que la vamos a encontrar acá En el software La vamos a encontrar acá En la configuración general En los cálculos Acá vamos a tener la mayoría de las cosas ¿Ok? Acá vamos a tener casi todo ¿Ok? Y acá va a estar El La constante de presión Del viento ¿Ok? Cuidado con sus micrófonos Por favor Bien Esta va a ser la constante K Y multiplicado por la velocidad Del viento Al cuadrado La velocidad de viento ¿Dónde la encontramos? En las condiciones ambientales ¿No? En las hipótesis ¿No? Generalmente Obviamente En la hipótesis De máximo viento ¿No? Por ejemplo Acá 115 En otro sector Podría tener 100 ¿No? Y con esto Vamos a poder calcular Bueno Con esto del software Va a calcular La presión del viento ¿No? Y esto lo va a multiplicar Justamente Por el vano viento Alguien me está preguntando ¿No es lo mismo Vano las prestaciones mecánicas Con el árbol de cargas? No Pero tiene bastante que ver Ya que justamente El La fuerza transversal Debido al viento Va a deberse Principalmente A esta ecuación ¿No? Al viento Al viento Sobre el conductor ¿No? Y A ver Una pregunta A ver Para calcular La constante K La rada No 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 sabría decir De como Como la Como la Haya Supongo que es algo Experimental A ver Si quieres Después Vamos a A ver Voy a apuntarlo Pero bueno Son valores Bastante Teóricos ¿No? Que se encuentran De hecho Que Por ejemplo El código nacional ¿No? Maneja El 0 Como da 0 048 Me parece Son valores Bastante Normados ¿No? A ver El vano Viento Entonces El vano Viento ¿Cómo se calcula El vano Viento? ¿No? La apreciación mecánica Del vano Viento El vano Viento Se va a calcular Como Vamos a dibujar Rápidamente Se va a calcular Como La semisuma Entre los vanos Adyacentes A la estructura Que estamos analizando Por ejemplo Rápidamente Estamos haciendo Estas son mis Tres estructuras ¿No? Yo estoy analizando La estructura Del centro ¿No? Entonces Rápidamente Si esto es ¿No? Si esto es Si esto es A Y este es B ¿No? El vano Viento Va a ser A más B Entre dos ¿No? A ver Ok Me preguntan ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia De vano Viento Y vano Máximo? Ok Bien El vano Viento Es El vano Es A más B Entre dos ¿Por qué es esto? Porque es básicamente El vano O sea La longitud De conductor El pedazo De conductor El tramo De conductor Que nuestra estructura Central Va a tener que soportar Las cargas De vías al viento Porque el viento Sopla Sopla Sobre el conductor ¿No? Y ese viento Se transmite A nuestra estructura ¿No? Entonces Mi estructura central Va a tener que soportar Las cargas De la mitad De este De este conductor Y la otra mitad La va a soportar Esta estructura De la izquierda ¿No? Igualmente acá Va a tener que soportar Esta mitad De conductor ¿No? O sea La fuerza Del viento Que Va a soplar Sobre este conductor Y la otra mitad La va a soportar La otra carga ¿No? Cuando decimos Ese sería el vano bien ¿No? O sea La semisuma De los vanos adyacentes Si decimos Vano máximo O vano horizontal Es Este Es simplemente El vano A O el vano B ¿No? Ese sería Simplemente El vano máximo ¿No? Bueno Lo que se le denomina Más bien Vano horizontal ¿No? Que también Se le pone límites ¿No? A ver Veamos Entonces Ese es el La fuerza Estamos analizando ahorita La fuerza Debido al viento En el conductor ¿No? La fuerza transversal Debido al viento En el conductor Bueno Entonces Hemos visto que Como se calcula El Vano La presión del viento ¿No? Esos valores Ya los tenemos El vano Viento Más bien Ese lo vamos a calcular Al final Ok Porque justamente Vamos a hacer primero El diseño De nuestra línea Para poder sacar El vano viento Máximo Por estructura Vamos a ver Vamos a ver Ok A ver Un ratito Cuidado con su Micrófono Por favor A ver Cuidado con su Micrófono Por favor A ver Una posición Uno de los vanos Anterior y posterior Bueno Puede pasar Muchas veces pasa Que justamente Bueno Me dicen Si una Si un vano Tenemos un vano A muy corto Y un vano B muy largo La estructura Va a estar Desequilibrada No 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 necesariamente De hecho pasa A menudo Y bueno Depende de la estructura También Con la que estamos Manejando ¿No? Pero No No tendríamos Este problema Ya que Bueno Dependiendo Si ustedes saben Si estamos utilizando Por ejemplo Cadenas de Aisladores Estructuras de Suspensión Ustedes saben Que el conductor La fuerza Aunque estoy hablando De Estamos hablando De transversal ¿No? Me estoy confundiendo Un poquito Bueno Para transversal No De hecho No 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 es ningún problema O sea Eso A menudo pasa ¿No? Esta Me estaba confundiendo Con cargas longitudinales Que ahí puede haber Un problema Para cargas Podría haber Un problema Para estructuras Este De anclaje Pero en este caso No Que son estructuras Que estamos analizando Las fuerzas transversales No No vamos a tener Este problema ¿Ok? A ver Veamos A ver Bueno El diámetro Del conductor El diámetro Del conductor Bueno Eso lo tenemos ¿No? En las bases De datos De los conductores El diámetro Del conductor Bueno De hecho Acá Acá mismo Podemos ver ¿No? Los diámetros ¿Ok? Bueno El coseno Del ángulo Eso es cuando Hay un ángulo ¿No? En el caso No hay ángulo Esto es Esto es 1 ¿No? A ver Me están preguntando Por El diseño De fundación Bueno Esto es Esto es otro tema Bueno Me parece No sé si me equivoqué Si alguien me corrige Pero Pero El cálculo El cálculo De fundaciones Bueno Tenemos otro software ¿No? Que hace justamente Ese tipo de cálculos Pero bueno En este tema Vamos a hablar ¿No? Del árbol de cargas ¿No? A ver A ver ¿Qué más? Ok Bien Vamos a tener También La presión Del viento En los aisladores ¿No? Y esta presión Del viento Bueno Ya hemos visto Cómo se calcula La presión Del viento Se va a multiplicar ¿No? A la longitud De la cadena De aisladores ¿Dónde Se ¿Dónde vamos a poner ¿No? Esta longitud En el software Vamos a diseño Vista de perfil Y en la configuración General Tenemos acá En la sección De cálculos Vamos a tener La longitud De la cadena ¿No? También vamos a necesitar El diámetro Del Del aislador ¿No? Eso también Lo tenemos acá El diámetro Y el coeficiente Aerodinámico ¿No? Del aislador ¿No? Eso también Lo podemos poner ¿Ok? Y la suma De estas tres fuerzas ¿No? Nos va a dar La carga transversal ¿No? Bueno Para las cargas verticales Es básicamente ¿No? Acá lo que Lo que vemos Más que nada Es el peso Del conductor ¿No? Pero También podría haber ¿No? Un peso De la costra De hielo ¿No? Ese peso ¿No? Si acá tenemos Un corte De nuestro conductor Podríamos tener Podríamos tener un espesor De hielo Y Acá no Generalmente Se le pone ¿No? Este espesor ¿No? Se le pone Normalmente Se le pone E ¿No? Y entonces Este espesor ¿No? Esta costra De hielo También Se le va A añadir Un peso A nuestro conductor ¿No? Entonces A ver Bueno El cálculo Del peso Unitario Del hielo ¿No? Va a ser Obviamente ¿No? El radio Del conductor Más El espesor Al cuadrado ¿No? Menos El radio Menos este radio ¿No? O sea El El volumen De todo Menos el volumen De esto ¿No? Por Por El Lo vamos a multiplicar Eso sí Por La densidad Del hielo ¿No? Y la densidad Del hielo La vamos a encontrar Acá ¿No? Bueno En este caso Son 987 Kilos por Metros cúbicos ¿No? Esa densidad ¿No? Nos va a permitir Calcular Bueno El software Va a calcular Automáticamente El peso Del hielo ¿No? Y ese peso Y ese peso Unitario Del hielo Y del conductor ¿No? Que tenemos acá Es el peso Del conductor Más el peso Del hielo Lo vamos a multiplicar Por el vano Peso ¿No? ¿Y el vano Peso Que es El vano Peso El vano Peso Uy ¿Qué pasó? A ver Un ratito ¿Qué pasó? A ver Un momento Por favor Disculpen Al parecer Se fue El internet En el PC ¿Pueden esperar Un momentito Por favor? Ok Mil disculpas Me parece Que Movistar Como siempre Bueno Bueno Disculpen De verdad Si me han podido Escuchar Más bien Era por Porque Estoy con mi celular Por el sonido Con el sonido Y estoy con los datos Por eso es que Todavía se podía Escuchar Pero Aún así Mi internet Sigue diciendo Que Sigue diciendo Que tengo problemas Ahorita Bueno Pero si se me puede Ver Que acá lo veo Acá veo que si se puede Entonces Vamos a seguir Ok Mil disculpas De verdad Por esta Por este momento A ver Vamos a ver Justamente Ok Las hipótesis No se hacen En un No perdón El órgano de cargas No se hace En una hipótesis En particular Si no Se van a hacer En las Se van a utilizar Las hipótesis Más críticas Para hacer Para Por ejemplo Para las cargas Transversales Decíamos Se va a utilizar La hipótesis Generalmente La hipótesis De máximo viento Para las cargas Verticales Generalmente Se utiliza La hipótesis De mínima Temperatura Y para las cargas Longitudinales Vamos a utilizar La hipótesis De máxima Fuerza Que puede ser Mínima temperatura O máximo viento Dependiendo Bueno Eso por lo general Con las hipótesis De base Después Vamos a poder Tener unas combinaciones Yo les estoy diciendo Con las hipótesis Básicas Bueno Entonces Nos habíamos quedado Justamente En el vano Peso Porque Habíamos visto Que Para las cargas Verticales Las cargas verticales De Debidas Al peso Del conductor Iba a ser El cálculo Del Peso unitario Del conductor Más el peso unitario Del hielo Por El vano Peso Y el vano Peso Como lo calculábamos Bueno Como se medía Lo calcula el software Se calcula Como Es La distancia Entre los puntos Más bajos De las Catenarias Adyacentes A nuestra Estructura Eso que Quiere decir Que por ejemplo El punto Más bajo Acá De esta Catenaria Es Este de acá Digamos Y el punto Más bajo Acá Es este Entonces Bueno Esta longitud Entre los puntos Más bajos Vendría a ser El vano Peso ¿No? ¿Ok? Ese vendría a ser El vano Peso El software Hace Automáticamente ¿No? Las Catenarias ¿No? A no confundir El punto Más bajo De los Conductores Con el Punto Más bajo De las Catenarias ¿No? En este Caso El punto Más bajo De esta Catenaria Corresponde El punto Más bajo Del Conductor Pero Muchas veces Nos vamos a Encontrar Con sorpresas De que La Catenaria No acaba O sea El punto Más bajo De la Catenaria Está Más allá De 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 La Estructura Adyacente ¿No? Entonces Hay que Tener claro Que El Vano Peso Va a Ser La Distancia Entre Los Puntos Más Bajos De Las Catenarias ¿No? No De los Conductores De Las Catenarias ¿No? Entonces El software Hace El cálculo Automáticamente Hace El cálculo De 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 Catenarias ¿No? Y Bueno Sitúa ¿No? El Punto Más Abajo Y Con eso Calcula El Vano Peso ¿No? Eh A ver Si A ver Bueno A esto Obviamente Se le va a añadir Cargas Adicionales ¿No? Como va a ser La La cadena De aisladores Pero También Bueno El operario O Contrapeso O bueno Cargas Adicionales En general ¿No? Esto Donde Lo vamos a poder Eh Donde Lo vamos a poder Configurar Eh Acá En Siguiendo ¿No? En la misma Pestaña En Configuración General En Diseño Vista De Perfil Configuración General Y En la Pestaña De Calculo ¿No? Y Acá Vamos a Tener El Peso Por ejemplo De la Cadena Aisladores De ¿No? Y De algún Peso Adicional Si es Que Queremos Poner ¿No? Además No Obviamente El peso Del Conductor Que No había Mencionado Pero bueno Lo tenemos En la Base De datos Eso Eso Está A ver Lo que Lo que Quería Decir No Confundir ¿No? El Peso El Pano Peso Que El Punto Más Bajo De Las Catenarias Con El Punto Más Bajo De Los De Los Conductores Es Porque Muchas Veces Podemos Tener Situaciones Como Estas Donde Algo Así Ok Donde En Realidad Nuestra Estructura Bueno La Catena Esta Catenaria Por ejemplo Sigue Más Acá Y El Punto Más Abajo Digamos Que Es Así Y El Punto Más Abajo Se Encuentra Acá Mientras Que El Punto Más Abajo De Este Conductor Donde Se Encuentra En La Misma Estructura No Igual No No Igualmente Acá De Este Lado Va A Continuar Así Y Va Subir Y El Punto Abajo Por eso Les decía A veces No De hecho Bueno Si a veces Puede Encontrarse Detrás Más Allá De La Estructura Adyacente De Hecho En De Hecho En El Caso Opuesto Podríamos Tener No Una Estructura Así Voy a Borrar Unas Catenarias Así Y El Punto Más Bajo De Esta Catenaria Se Encontraría De Este Lado Y El Punto Más Bajo De Esta Catenaria Se Encontraría Del Otro Y Es Así Como Tendríamos Las Famosas El Famoso Vano Peso Negativo Algo Contra Intuitivo Ya Que El Vano Es Una Longitud Entonces Tenemos Una Longitud Negativa Bueno Se Entiende Porque Justamente Esta Longitud Si 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 Queremos Poner La Flecha Estaría Esta Flecha Estaría Así Bueno No Si se Entiende Un poco La Idea De Que El Punto Más Bajo En vez De Estar A La Izquierda Está A La Derecha Existe Diferencia Del Vano Peso Y Vano Viento Cuando La Estructura Está En Ángulo Y La Misma Pero En Alineamiento A A Diferencia Vano Viento No Diferencia De Vano Viento No A Ver No Pero Es Que Es Un Poco Complicado No Termino Entender Bien Osea Si Es Que Hay Un Ángulo Si Es Que No Hay No Bueno El Vano Viento Si Las Longitudes Adyacentes Van A Ser Iguales No Vamos A Tener El Mismo El Mismo Vano Viento Y El Vano Peso Va A Depender De Las Catenarias Entonces Si A Ver Si Tenemos El Mismo Ángulo El Mismo Si Tenemos La Misma Configuración Pero Con Ángulos Distintos Pues No Debería El Vano Peso Buena La Conteción Pero Vano Peso Tampoco Debería Cambiarnos Si Es Solo Por El Ángulo Pero Lo Que Si Cambiaría Serían Las Cargas Transversales A Diferenciar Con El Vano Viento Tiene Que Ver Pero No Es Igual El Vano Peso Tiene Que Ver Bastante Con 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 Las Cargas Verticales Pero No Es Igual No A Ver Bien Bueno Para Las Cargas Longitudinales Esto Es Más Bueno Para 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 Estructuras De Suspensión No Las Las Famosas Cadenas De Suspensión No El Conductor El Tiro Del Conductor Entra Y Sale Entonces Bueno Entonces Este Tiro Esta Diferencia Entre Los Tiros Izquierdo Y Tiro Derecho El Tiro Horizontal Como Es El Mismo Este Tiro Va A Ser Cero Bueno Esta Fuerza Va A Ser Cero Ya Que El Tiro Horizontal Al Izquierdo Va Ser Igual Al Tiro Horizontal De La Derecha Eso Para Estructuras De Suspensión Para Estructuras De Anclaje O Retención Se Considera El Tiro Del Conductor El Tiro Máximo Del Conductor Y Se Le Si Vamos A Cálculos Y Vamos Al Cálculo Mecánico De Conductores Acá Podemos Ver El Tiro Horizontal Para Cada Hipótesis Entonces Agarramos El Tiro Más Crítico Y Ese Es El Que Se Va A A A A Para El Van Que Estamos Aplicando Bien Bueno Estas serían Las Condiciones Normales De Nuestra Estructura El Árbol De Cargas Cuenta Con Condiciones Normales Y Con Condiciones De Emergencia Que Sería Cuando A ver Ok Me preguntan ¿Cuál es la diferencia De estructuras Angulares Y Estructuras De Anclaje Bueno Las Estructuras Angulares Son Estructuras En Los Vértices Que Sirven Para Cambios De Dirección De Nuestra Línea ¿No? Pueden Ser Con Con Aisladores De Suspensión Con Aisladores Aisladores De Digamos De De Retención O Inclusive Aisladores Tipo Pin ¿No? Pero Las estructuras De Anclaje Que Son Estructuras Donde El No sé Toma La imagen ¿No? Tengo Donde El Conductor Entra A La estructura Llega Hasta La estructura Y Muere Entre Comillas Muere Ok Y sale Otra Otro Conductor Hacia La Izquierda ¿No? O Bueno Entra Por La Izquierda Y Sale Por La Derecha Pero A ver Vamos a explicar Bien Con Este Ejemplo A ver Voy a buscar Un ejemplo Acá Lo De Un Rectito Ok Bueno Estos Compostes Pero Estos Estos Compostes Esos Compostes Es la Mismidad Las Estructuras De Retención Llegan A La Estructura Los Conductores Llegan La Estructura Y Ahí Termina Ok Y Vuelve A Salir Otro Conductor No Mecánicamente Este Lado Que Entra Es Independiente Del Lado Que Sale Ok Eléctricamente Si están Unidos Porque Por Un Cuello Muerto No Pero Mecánicamente Están Son Independientes Acá Entra Una Fuerza Acá Sale Otra Fuerza Depende De Que De Los Vanos De Conductores De Las Condiciones En Ok Osea Una Estructura De Anclaje Puede Ser Una Estructura Angular No Y Una Estructura Angular Puede Ser De Con Claro Puede Ser Anclaje No De Cómo es Calcular El Máximo Banco De A ver, justamente vamos a hacer A ver, el máximo vano Para la máxima flecha A ver, primero, justamente A ver, con tranquilidad, vamos a hacer un diseño ¿Ok? Y en el diseño vamos a ver Cómo justamente, cómo vamos a poner Estos vanos Estos vanos máximos Este vano peso máximo Vano viento máximo Y vano horizontal máximo ¿Ok? Vamos a hacer primero un diseño ¿Ok? No se preocupen A ver, las estructuras de anclaje Siempre deben llevar retenidas Eso va a depender de la estructura ¿No? En el caso de postes De postes de concreto, de madera Sí, ¿no? Pero, en caso, bueno, por lo general Pero, si estamos hablando de torres ¿No? Bueno, las torres no No llevan retenidas También tenemos estructuras Autosoportadas, ¿no? Que tampoco necesitan retenidas ¿No? Va a depender Pero, por lo general Para lo que es postes Sí, ¿no? Pero, por lo general ¿No? Ok Entonces, hemos visto, ¿no? Las condiciones Normales, ¿no? O sea, las cargas Para las condiciones normales ¿No? De nuestro árbol de cargas Ahora vamos a ver Las cargas O sea, los cálculos Que se hacen para Las condiciones de emergencia ¿No? Que básicamente vendría a ser Simplemente No hay que ir Mucho más allá Es simplemente Una pequeña diferencia Con Con las cargas anteriores ¿No? Por ejemplo Para las cargas transversales ¿No? O sea, es la mitad De Por ejemplo ¿No? Para las cargas transversales Acá teníamos las cargas transversales Es la mitad Es como si Como si Esto no existiera ¿No? Creo que no No expliqué bien ¿No? La condición de emergencia O sea, la condición De rotura De un conductor Se considera, ¿no? Como si un conductor Estuviera roto, ¿no? Entonces Para Uno de estos Este De estos conductores, ¿no? Porque podemos tener Tres fases Podemos tener cables de guarda ¿No? Y entonces para cada uno De estos cables Vamos a hacer Esta Vamos a simular De que uno se rompe, ¿no? Y como va a ¿Cómo va a actuar Este punto, ¿no? Frente a su rotura, ¿no? Entonces por ejemplo, ¿no? Para las cargas transversales ¿No? Es como si Este Esto ya no existiera Entonces esto ya no va a existir Entonces sería la mitad De las cargas transversales Debido al conductor, ¿no? También La mitad de las cargas Debido al viento Que sopla sobre el conductor ¿No? A ver, un ratito Para las cargas verticales ¿No? Igual Es Es como si El conductor Ya Estaría roto de un lado ¿No? Entonces Es simplemente la mitad Del conductor Que estaría trabajando ¿No? Que estaría Haciendo peso ¿No? El pdf Con todos los cálculos Sí A ver Más gente Si me pongan En el chat Pónganme Su correo Si es que quieran ¿No? Que les envíe En el chat Se va a guardar Todo el chat Se va a guardar Así que Vamos a poder revisarlo Y vamos a poder enviar Con tranquilidad Esa información ¿Ok? Sí Porque sé que es Un poquito Tal vez este También Mareó un poco Tenerlo así Del frente Y Seguro que hay Mucha gente Que quiere Ahí está Excelente Sí Mucha gente Que quiere Poder leerlo Con más tranquilidad ¿No? Está bien Así que Si pongan Sus correos Y vamos a estar Enviando esta información ¿Ok? Bueno Para las caras Longitudinales Es también La misma idea ¿No? Se rompe un conductor Entonces ¿Qué va a pasar? ¿No? Por ejemplo Para las estructuras De suspensión Solo es de un lado ¿No? Entonces Es Se considera ¿No? La mitad Del tiro Horizontal Para las estructuras De anclaje ¿No? Se vuelve Como una estructura Terminal ¿No? Entonces Es como si Jalara Todo el conductor Y para la estructura Terminal Es como si ya no existiera Ningún Conductor Entonces La fuerza Sería cero ¿No? A ver A ver Ok Vamos a hacer El diseño De una vez Porque Esto Si no Va a demorar Mucho ¿Ok? Ok Vamos a hacer El diseño Bueno ¿Por qué vamos a hacer El diseño? Para justamente Poder sacar Las prestaciones Máximas De nuestras estructuras ¿No? Y con eso Poder calcular Mejor El árbol El árbol de carga ¿No? Bueno Entonces En este caso Tenemos Una línea De 220 Dos terras O sea Seis fases Dos guardas Una fibra óptica ¿Ok? O sea Que en total Van a haber 6, 2, 8, 9 9 cables ¿No? Por lo tanto Van a haber 9 Cálculos Ante comillas ¿No? O sea Para cada una De estas Estos cables ¿No? Bueno Entonces Las condiciones Ambientales Van a influir En el cálculo De 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 la fuerza Transversal ¿No? Vamos a dejarlas Así como están ¿Ok? Vamos a ir rápido Y vamos a distribuir Automáticamente ¿Ok? Hacemos la distribución Automática La primera distribución Vamos a Redefinir Las estructuras ¿No? Terminal Angular Eh Anclaje ¿Ok? ¿Ok? Y Vamos a Eh Bueno En un ratito Voy a Voy a Arrasarlo Voy a Voy a Redefinir Voy a Arrafinite Ok Y vamos a Corregir Las Eh Las Alarmas De Eh Básicamente En este caso Nos vamos a Preocupar Más que nada Por la Alarma De DMS ¿Ok? La Alarma De Vano Viento Vano Peso Esa No nos Va a Preocupar En este Caso Porque Justamente Para el Diseño De nuestro Árbol De cargas Que va a Ser Para el Diseño De nuestra Torre Eh El Diseño De nuestra Torre Va a Depender Justamente De este Vano 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 Viento Entonces No nos Vamos A Eh Concentrar En el Vano Viento Simplemente Vamos a Corregir Rápidamente Las Estructuras No Las Alarmas De DMS A ver Un ratito A ver Ok Vamos a ir Corrigiendo Rápidamente A ruetas A hacerlo Lo más rápido Posible Igual Es un Ejemplo No Es Este Es para Que se Puede Entender Así Que No Tiene Que Ser Perfecto Este Dice A ver Ok Rápido Ya Bueno Ya Estamos Casi Terminamos Terminamos Esto Ya Está Creo Cuanto Falta Cuanto Falta No Ya Vamos a jugar A ver Vamos a poner A ver Vamos a jugar A ca Vamos a jugar A ca Vamos a jugar A ca crofons por favor ay ok disculpen que me muero un poco Bueno, ya, ya está A ver Ya, ya está, ya estamos al final Ok Ya, ya Ok Ok, bien, digamos que ya terminé de hacer mi diseño Que no tengo problemas Y que está todo perfecto, ¿no? Gráficamente el DLTCAT permite ver todas las catenarias, ¿no? Y también te presenta los cálculos justamente, lo vamos a utilizar ahorita Bueno, digamos que hemos terminado con el diseño de nuestra línea, ¿no? No vamos a fijarnos en... Nos hemos fijado simplemente en la DMS para darle ciertos... Para darle ciertos límites, ¿no? A nuestro diseño, ¿ok? Bien, entonces una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es calcular Bueno, vamos a... Bueno, nosotros no vamos a calcular nada, ¿no? El software va a... Vamos a pedirle los reportes de qué Vamos a sacar reportes Y bueno, tenemos en planilla de estructuras En planilla de esfuerzos Vamos a sacar El vano viento Bueno, el vano horizontal El vano viento Y el vano peso, ¿ok? Lo vamos a exportar a Excel Solo aprieto acá Y... O sea, exportar esta tabla a Excel, ¿no? Y de acá simplemente voy a guardar Eh... Bueno, voy a guardar primero las estructuras Ok Voy a guardar el vano horizontal Y... Y vamos a guardar el vano viento y vano peso Que son las prestaciones, ¿no? Son las prestaciones máximas de nuestra estructura ¿No? El vano horizontal que es básicamente Los vanos, ¿no? Que hacen nuestras estructuras El vano viento que es La mitad, ¿no? La semisuma de los dos vanos adyacentes Y el vano peso que es El punto... La longitud entre el punto... La distancia entre el punto Y el vano viento son precargados, ¿no? Claro, exacto Sí Pero en el caso de... De las... De las estructuras... De... De las torres, ¿no? Eh... Se manda a hacer Eh... Una... Eh... Se manda a diseñar la torre Con el árbol de cargas, ¿no? Eh... Mientras que Para las... Eh... Para los postes, ¿no? Para lo que es distribución Que normalmente se utiliza postes Eh... Vamos a utilizar postes ya normados, ¿no? Que ya tienen sus... Eh... Bueno, que tienen ya Sus vanos vientos O a sus prestaciones Ya definidas por proyecto, ¿no? Es por... Esa es la diferencia, ¿no? Es que con las torres Vamos a diseñar O sea, con... Perdón Con el... Para las torres Para un diseño de alta tensión Con torres Primero vamos a hacer El diseño de nuestra línea Y con esos datos que tenemos Vamos a poder diseñar Entre comillas Vamos a poder diseñar la torre, ¿no? Y... Mientras que Eh... En lo que es distribución Primero necesitábamos Definir, ¿no? Las prestaciones De nuestras Estructuras Para Luego poder Distribuirlas En nuestra línea En nuestro... En nuestro diseño, ¿no? De línea A ver Ah... Vamos armados A ver, los valores De vano viento Son... Se definen Como la semisuma Entre Los vanos Eh... Adyacentes a la estructura ¿Ok? O sea, por ejemplo En este caso A más B entre 2 ¿Ok? Lo digo por... Por las preguntas ¿No? Y el vano peso Se va a definir Como... Eh... La distancia Entre las catenarias Entre los puntos más bajos De las catenarias Adyacentes a una estructura Y acá lo podemos ver Por ejemplo, acá Eh... Por ejemplo Para esta estructura Tengo acá Los datos De... De mi estructura Y si se fijan En la parte de abajo Sale vano peso Y vano viento ¿Ok? El vano viento Por ejemplo Es 304 Que vendría a ser 404 ¿No? Acá tenemos El vano De la izquierda Y vano de la derecha Con 304 Más 204 Me va a salir 304 ¿No? Y el vano peso Es... Básicamente ¿No? La distancia Entre los puntos más bajos De las catenarias Adyacentes ¿No? A ver En este caso ¿Dónde sería? Más o menos Así Este sería El vano peso ¿No? Más o menos ¿Ok? Esta distancia Que sería 266 Es lo que nos indica el software ¿No? Es el vano peso Entonces En el reporte de estructuras Vamos a tener Para cada estructura Su vano viento Su vano peso Y su vano horizontal ¿No? Para cada estructura De nuestra De nuestra línea O sea Para la estructura 34 Para la estructura 35 Para la estructura 36 Etcétera Para todas las estructuras Vamos a tener Un reporte De vano viento Vano peso Vano horizontal ¿Ok? Y acá lo tenemos ¿No? Por ejemplo La estructura 1 Es una estructura terminal ¿No? Obviamente Y bueno Estos son sus Estos son sus valores ¿No? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a Utilizar los valores Máximos Vamos a Primero separar Por Tipo de Armado ¿No? Por tipo de estructura Mejor dicho Ok Vamos acá Vamos a hacer Un filtro rápido Y vamos a Filtrar Por ejemplo Acá Para la S2 Que es la primera ¿No? La S2 es la más Común Vamos a Copiar esto Esto da todo acá Cuando yo lo hago así Esto va a ser La hoja de resumen Y acá voy a poner S2 ¿Ve? Y acá voy a pegar Estos datos Y le voy a poner Eh Mano Horizontal Mano al viento Y mano al peso ¿Ve? Igualmente voy a hacer Lo mismo para La estructura Tipo A ¿No? A2 ¿Ve? Lo separo Y lo voy a poner acá Y acá voy a poner B Horizontal B viento Y B peso Ok Y para la última estructura Que bueno Son solo dos ¿No? Porque es la Primera y la última Voy a tener Eh ¿No? Lo mismo Mano horizontal Mano al viento Y mano al peso Ok Bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es Calcular Los valores Máximos Que vamos a tener Para nuestra estructura En este caso Sería la S2 ¿No? Bien 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 De esta manera voy a dar El máximo Que es 1200 ¿No? Y bueno Voy a hacer Para las demás Y bueno También Como 1200 Me parece 1200 ¿Verdad? 1200 Me parece Algo elevado Vamos a calcular A ver Puedo por favor Con su micrófono Vamos a calcular También un promedio Ok Simplemente Esto es referencial ¿No? No 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 lo vamos a usar Para nada Ok Y bueno Nos damos cuenta Rápidamente ¿No? De que Bueno Este vano Horizontal De 1200 Es mucho mayor Bueno Al promedio Ok Entonces Lo que podemos hacer Es por ejemplo Separar En dos tipos De estructuras O sea Hacer Dos árboles De carga Ya que Este valor De vano Horizontal Es bastante elevado Y se diferencia Bastante De los demás Entonces Lo que podríamos Hacer Es Vamos a ordenar Vamos a ordenar Esto De menor A mayor Vamos a ampliar Ok Y Bueno Ok O sea Que De 1200 ¿No? El anterior Es Antes Es Menos de 600 Entonces La diferencia Es bastante grande ¿No? Entonces Puede ser Un tipo De De Estructura O sea Un árbol De cargas Para la estructura S2 Y Un árbol De cargas Para La estructura S2 Pero Esta estructura Sería Como La La De excepcional ¿No? O sea Sería Una estructura Que se hace Solo Por este Por este Por este Vano ¿No? Que Me parece Que es esta Me parece Que se A este Vano No Claro Este Vano De acá ¿No? Entonces Podríamos Calcular Dos Árboles De carga Bueno Para no complicar Vamos a Calcular De frente Todo Ok Vamos a Calcular Con los valores Máximos Que tenemos Acá ¿Ok? Pero Podríamos Hacer Esta Separación Ya que Con estos Datos Es que Se van A diseñar Las Torres ¿No? Entonces Si estos Valores Son muy Altos Obviamente La torre Va a ser Más Costosa ¿No? Entonces Bueno Eso ya va a Depender De cada Diseñador ¿No? Cómo Va a Hacer Esta Diferenciación Entre Estructuras Pero Se podría Hacer Esto Por ejemplo Bueno En este Caso Vamos A Para no Confundir Más Y Para Porque Ya veo Que el Tiempo Ha Pasado Volando Vamos A Utilizar Todo De Frente ¿No? Bueno Por ejemplo Este Valor De Vano Horizontal Bueno Le vamos A Poner 1200 ¿Ok? Para Este Valor De Vano Viento Vamos A Utilizar 760 Y Para Este Valor De Vano Peso Vamos A Utilizar 680 ¿Ok? Por Lo Tanto Tenemos Para Nuestra Primera Estructura Que Sería La S2 Vamos A Tener 1200 760 Y 680 ¿Ok? Entonces Ya con Estos Valores Por Los Ángulos Topográficos A Claro Bueno También Se Va También Va A Importar Los Ángulos Es Así Pero En Las Estructuras En Los Vértices Hemos Usado Las Estructuras A2 ¿Ok? No Hemos Usado Las Estructuras No Hemos Usado Las Estructuras S2 ¿Ok? En Estos Para La Estructura A2 Si Vamos A Considerar Un Ángulo ¿Ok? Pero Para La Estructura S2 En Este Caso No Vamos A Considerar Entonces Vamos A Cálculos Y Tenemos Acá El Árbol De Cargas Que Es Justamente El Tema Que Creas Que Me Demora Un Poco Ok Bueno Vamos A Presionar El Botón Y Nos Va Aparecer El Cálculo Del Árbol De Cargas Y Lo Que Tenemos Que Hacer Acá Entonces Es Cambiar Estos Valores De Acá Con Los Valores De Nuestro Diseño Por Ejemplo Acá Era 1200 Acá Era 760 Y Acá Era 680 Ok El Ángulo Como Les Dije No Para Las Estructuras S2 No Hay Ángulos Bueno No Estamos Trabajando Con Ángulos Pero Podríamos Trabajar Con Ángulos Muy Leves No Podría Ser 3 Lo Podemos Dejar Así Ok Y Vamos A Presionar Recalcular A ver Un ratito A ver Me preguntan Con que hipótesis Se realiza El vano peso El vano peso Se va a realizar Con La hipótesis Más crítica En el que El vano peso Sea mayor Que es generalmente La hipótesis De Mínima Temperatura O Inclusive Podría Ser No En la de Mínima Temperatura Siempre Cuando Haya Siempre Cuando Haya Hielo Por ejemplo Bueno En este Caso A ver Bueno Entonces Acá Tenemos Los cálculos Que tanto Hemos Hablado Que tanto Hemos Hemos Visto Entonces Marea Un poco Al inicio Tantos Puntos Tantos Números Pero Básicamente Acá vamos a tener El punto 1 Ok Vamos a fijarnos Primero en la columna Normal Que son Los cálculos En condiciones Normales Ok En el punto 1 Quiere decir El conductor De fase 1 Ok Vamos a tener Este Esta carga Vertical Esta transversal Y esta longitudinal Logitinal Obviamente Cero Ya que A ver F1 F2 Ahorita les explico Pero primero Vamos a concentrarnos En la columna Normal Ok Entonces en la columna Normal Tenemos para el punto 1 Vamos a tener Las cargas Verticales Transversal Y longitudinal A ver un ratito No Por ejemplo Este sería El punto 1 El punto 2 Vamos a tener Este acá Y el punto 3 Vamos a tener Este Entonces Si nos vamos Al de Eléctrica Tenemos el punto 2 Que sería Básicamente Este Por ejemplo El punto 3 Que sería Este El punto 4 Que sería La segunda Terna 4 5 6 Sería La segunda Terna Y el punto 7 8 Serían Los cables De guarda Y el punto 9 Sería La fibra Óptica Ya que le hemos Puesto Esos 3 Esos 3 Cables Adicionales Ahora Que son F1 F2 F3 F1 Son las Condiciones De rotura O sea Las condiciones De emergencia Entonces Para F1 Estamos considerando De que El conductor 1 Se ha roto De un lado Obviamente Entonces Las cargas verticales Van a cambiar Para El punto 1 Las cargas transversales También Las longitudinidades También Todos van a cambiar Para El punto 1 Pero Obviamente El punto 2 El punto 3 Y todos Los demás Puntos Van a seguir Iguales ¿Por qué? Porque No les afecta Directamente Que el conductor 1 Se derrota F2 Sería Cuando el conductor 2 Se rompe Por eso Es que Acá vamos A tener Estos datos Que han cambiado Acá vamos A tener Los datos Que han cambiado F3 Sería El conductor 3 Que se rompe Y etc F4 F5 F6 Hasta 9 ¿Por qué? Porque tenemos 6 fases Y Dos guardas Y un cable De fibra óptica O sea Tenemos 9 cables En total ¿Ok? Por eso es que tenemos 9 O sea Tenemos F1 F2 Hasta F9 Porque tenemos 9 cables Que se pueden romper Y por el cual Se hace La simulación De que se rompe ¿No? ¿Ok? A ver Bueno Para esto Ustedes Tipo H A ver Que no me pierda Bueno Si El árbol De cargas Lo podemos Usar Para Para cualquier Tipo De estructura ¿No? Pero hay que entender De que Con el árbol De cargas Se está Haciendo Un diseño ¿No? Bueno Por lo general Si va para hacer Un diseño ¿No? Ya que estamos Usando Valores ¿No? Vano horizontal Vano peso Vano viento Para poder De nuestro diseño De nuestro diseño De la línea Para poder diseñar Unas estructuras ¿No? En el caso De los postes Lo que pasa Es que Normalmente Los valores De vano viento Vano peso Vano horizontal Ya están Normados ¿No? O sea Esos valores No van a cambiar Y más bien Justamente Por eso es que Dije ¿No? Nosotros No nos vamos A fijar En En las alarmas De vano viento Las alarmas De vano peso ¿Por qué? Porque Porque justamente Nosotros Vamos a Con este árbol De carros Vamos a diseñar Un nuevo Vamos a diseñar Una estructura ¿No? A ver ¿Cómo sería? A ver Un ratito ¿Por qué se recalcula Los vanos Solicitales Vano peso A ver Lo que pasa Es que justamente Porque El software Claro ¿No? ¿Por qué no lo hace Directamente No pone directamente Los valores Máximos ¿No? A ver Primero hay que Saber que Bueno Siempre se le puede poner Una cierta Un cierto valor De más ¿No? ¿Para qué? Para tener un poco Más de seguridad ¿No? Y segundo Justamente Podemos tener casos En los cuales Se quiera separar Nuestras estructuras Por ejemplo En este ¿No? Habíamos dicho Bueno Yo había dicho Que por ejemplo 1200 Era mucho mayor A 600 ¿No? Entonces Se podría separar En dos tipos De Árboles de carga ¿No? O sea Unas estructuras Para que serían Las simples Y esta estructura Excepcional ¿No? Se podría hacer Esa separación ¿No? Porque Si no No vería Cómo Poder hacer Eso Automáticamente ¿No? De todas maneras El diseñador Siempre Siempre Va a tener que estar ¿No? El programa Le va a ayudar Le va a facilitar Muchas las cosas ¿No? Pero el diseñador Pero el diseñador Siempre va a tener Que estar ahí Presente ¿No? Con su mente Con sus criterios ¿No? Para poder Seleccionar Las mejores opciones ¿No? Bueno Los valores De cargas ¿No? De sobrecargas Son valores ¿No? Que está Este Que son Del código Nacional Si me parece Que si están Normados ¿No? Bueno Pero es Básicamente Es Casi igual ¿No? A lo que A nuestro O sea Acá tenemos El árbol de cargas Sin sobrecargas Y acá tenemos Con sobrecargas ¿No? ¿Cuál es la diferencia Que para las sobrecargas Con sobrecargas Que es ¿No? Lo que Lo que se hace Con la norma peruana ¿No? Con las sobrecargas Se le Multiplica Por ejemplo Las cargas verticales Por 1.5 ¿No? Las cargas Transversales Debido al viento Por 2.2 Las cargas Transversales Debida a la tensión Del conductor Por 1.3 Y las cargas Afecturinales Debidas a la tensión Por 1.3 ¿No? Bueno Pero esa es La única diferencia ¿No? A ver Si Si bueno Claro Me preguntan Si es que Las cargas ¿No? Vertical Los internos Transversales En todos los puntos De los cables Principales Deberían ser iguales ¿No? Claro Siempre y cuando Tenemos el mismo conductor ¿No? Pero Obviamente Y es lo que pasa acá ¿No? Por ejemplo Acá tenemos Conductor Por ejemplo En 1977 ¿No? Entonces Vemos que el conductor Se para repitiendo ¿No? Perdón Que Que las seis primeras Los seis primeros puntos Son Son los mismos ¿No? Si es lo que pasa Ajá Bueno Podríamos hacer lo mismo Entonces Con la Con la estructura A2 Vamos a hacer esto Para terminar un poco Y vamos a calcular Ok Bueno En este caso De frente Vamos a seguir Utilizando Los valores Máximos Por ejemplo A670 ¿No? A510 Y A660 Ok Próximamente ¿No? Acá vamos a cambiar Cambiar la estructura Y vamos a utilizar ¿No? Estos valores A670 De hecho Le podría poner Más margen ¿No? Pero bueno A510 Y A660 Bueno Acá Eh Eh Lo que no he medido Es el ángulo Máximo Con el cual Trabaja La estructura ¿No? De hecho Se puede medir ¿No? En el software Lo vamos a ver Acá En reportes ¿No? Vamos a Acá Eh En este En esta columna De ángulos Vamos a tener La deflexión De la línea No Por ejemplo Acá Estamos trabajando Con 10 Bueno Acá con 53 ¿No? Pero La verdad es que Eh Bueno La estructura Que Que puse Se supone Que Trabajaba Hasta Hasta 30 grados ¿No? La verdad es que Acá debería haber otro tipo De estructura ¿No? Entonces Vamos a trabajar Con los ángulos De hasta 30 grados O sea Vamos a Vamos a suponer Que acá hay otra Estructura Una estructura Que trabaja Hasta Hasta 60 grados ¿Ok? Así que vamos a trabajar Con ángulos De hasta 30 grados Por ejemplo Acá tenemos 7 grados Acá 14 No Este 53 Es más de 30 Y acá 10 ¿No? Entonces Bueno Tenemos 14 grados ¿No? Podemos trabajar Con 15 Con 20 ¿No? Bueno Se va a depender Del criterio ¿No? Y entonces Vamos a ir al árbol De cargas Y vamos a cambiar ¿No? Para la estructura 2 Los valores 670 ¿No? 510 Y 660 Y Acá Le vamos a poner 15 Por ejemplo ¿No? Y de esta manera Bueno Vamos a tener El árbol de cargas Para la estructura 2 ¿No? Bueno Bueno El tema de las sobrecargas ¿No? Es este Como les digo Es Es un cálculo De más ¿No? Que hace el software ¿No? Es este Y es este Digamos Es típico De la normativa peruana ¿No? Bueno Bueno no sé si te dan Una pregunta Acerca de este Árbol de cargas No sé si Hay algo Seguramente Les trae algo De confusión ¿No? Por todos estos Números No sé si Tienen una inquietud De todas maneras Tienen que saber De que Bueno El canal de YouTube Bueno Ahorita está Se va a reactivar ¿No? Ahorita está Más que nada Tiene videos Más que nada De 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 lo que serán Los cursos Pero Vamos a estar Subiendo Regularmente Bueno ese es el objetivo ¿No? Vamos a estar subiendo Regularmente videos Más cortos De hecho Sé que Los videos que tenemos Son videos Bastante largos De 50 minutos Mínimo Pueden ser Bastante pesados ¿No? Entonces vamos a estar Subiendo videos Más cortos Resolviendo Bastantes Preguntas Que puedan tener Acerca del software A lo mejor Si prefieren O acerca Puede ser de teoría ¿No? Bueno ¿Con cuál árbol de carga Se manda El diseño? Bueno Eso va a depender Justamente Con quien estés trabajando ¿No? Digamos que Si estamos acá en Perú Vamos a trabajar Con el árbol Con sobrecarga ¿No? Pero si Este Bueno Como les digo ¿No? Vamos a estar subiendo Más videos Más cortos Para temas Bien puntuales ¿No? Bueno Pensaba que Este tema Iba a ser Máximo En una hora Y Bueno Se alarga un poquito De todas maneras Si es que Tienen más dudas Tal vez Podamos hacer Justamente Un pequeño Video de esto Justamente Me preguntan Si es que El árbol En el árbol De cargas Se hace para un rango De ángulos O se escoge El ángulo máximo ¿No? Bueno Justamente No hay que pensar Que Diseñar ¿No? Una torre No es este O mandar a diseñar Una torre No No es tan No es que yo Vengo Y voy a decir Para cada Estructura Voy a diseñar Una torre Diferente Obviamente Eso va a salir Mucho más caro Lo mejor sería Diseñar Un tipo de torre Para todas Mis estructuras ¿No? Entonces En el Digamos En el mejor De los casos Tendría que usar Digo en el mejor De los casos Porque sería El más sencillo ¿No? Usaría el ángulo Máximo ¿No? Pero si Hay una Si tenemos Una estructura Con un ángulo Muy grande ¿No? Y todas las demás Estructuras Y ese ángulo Máximo Hace que El árbol de carga Sea bastante Diferente ¿No? Eh Y es la única Y todas las demás Son Con un ángulo Cero Digamos Entonces Podríamos Hacer esa Diferenciación ¿No? Bueno Eso va a depender Del criterio De cada uno De cada diseñador ¿No? Como les digo Este El programa Obviamente No va a reemplazar Al ingeniero Nunca Pero si Este Le va a ayudar ¿No? Bastante ¿No? Hacer estos cálculos ¿No? Que son Bastante Tediosos ¿No? A ver Los documentos Estos documentos ¿No? Son Bueno Son documentos De 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 A.B.C. ¿No? Y Bueno Si Si desean Que se los envíe Eh Pongan su Correo En el chat Solo una vez No se preocupe No tiene que ponerlo Varias veces Porque Ya Con que está Una vez Ya lo vamos a encontrar Así que no se preocupe ¿Ok? ¿Ok? El árbol de carga Se hace En el port Ah No 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 Ok No Este es el sector ¿Ok? Este es el sector De nuestra De nuestra De nuestra De hecho Esto Esto Lo hubiera tenido que No lo hubiera No lo hubiera tenido que poner Pero bueno Para no confundir tanto Pero esto no Esto es Estos son sectores De hipótesis ¿Por qué? Porque estamos considerando En este caso De que La línea es tan larga Que pasa por Varias Varias condiciones Ambientales Diferentes ¿No? Por lo general Obviamente Se debe trabajar Con El Con el valor Más crítico ¿No? Obviamente Y Bueno Normalmente Estos sectores No los hubiera Puesto ¿No? Ok Sí Bueno Claro La utilidad De cada hipótesis Bueno Esto es Completamente Referencial No es No es 100% Esto Pero es Lo más Clásico ¿No? Por ejemplo Para Las cargas Transversales ¿No? La La mayor La mayor Carga transversal Se va a dar Por la fuerza Del viento Entonces Se va a medir En la hipótesis De máximo viento Para las cargas Verticales Se va a medir Más que nada En En la hipótesis De mínima temperatura Normalmente ¿No? Sobre todo Si es que Estamos en una zona Donde Vamos a tener Hielo ¿No? Y La hipótesis Y Para las cargas Longitudinales Se mide Con las cargas Con la hipótesis De máximo esfuerzo ¿No? Y esa hipótesis De máximo esfuerzo Podría ser Mínima temperatura Máximo viento O una combinación De De estos factores ¿No? Bueno Seguramente Como les decía ¿No? Seguramente Vamos a estar Poniendo Estos videos Y más Bueno Este video Del webcast Va a estar En YouTube Sí Pero seguramente Vamos a hacer videos Más cortitos ¿No? De 5 minutos 10 Máximo En los que Vamos a Explicar Todos estos Puntos De manera Más Puntual ¿No? ¿No? Bueno No sé Si tiene Una Inquietud Si no Le estaría ¿Cuál Cuál es la utilidad La utilidad Del árbol De cargas Bueno La utilidad Del árbol De cargas Es más que nada Para hacer El diseño De De las torres ¿No? Y es por eso Que justamente Les decía Que había una Diferencia En alta Bueno Con torres Y una diferencia Con Lo que es postes ¿No? Porque Bueno Por lo general Podemos Porque con postes Normalmente Los postes Ya están normados Con sus prestaciones Ya normadas ¿No? Y O sea Con su Con su carga de trabajo Con su carga de ruptura ¿No? Y Y con las torres Digamos que Vamos a hacer eso Se van a adaptar Justamente A Los vanos Al árbol de cargas O sea Básicamente Se van a adaptar A los vanos horizontales Vanos bien Vanos peso Que le vamos a poner A ver Por lo general El árbol de cargas Se hace para líneas De alta tensión Pero bueno Eso es por lo general ¿No? Pero De todas maneras El árbol de cargas Lo puedes hacer Hasta con postes No No hay ningún problema ¿No? Ahora que Tal vez No te vaya a ser útil Para ese tipo de proyectos Sí puede ser Pero El árbol de cargas Es básicamente Un cálculo Que se hace ¿No? Un cálculo Para cada tipo Para cada punto ¿No? Para cada conductor Para cada cable ¿No? A ver A ver Bueno Para el cálculo De crucetas Para el diseño De las crucetas Bueno Normalmente La verdad Que yo sepa No Eso No No se utiliza El árbol de caras ¿No? Ahora Si se podría usar No No se haría Responderte Para ese tema Específico Pero Que yo sepa No No se usa Eso Pero De hecho Bueno Nosotros Tenemos otro software Que hace Que hace Justamente El diseño De las crucetas Bueno El cálculo De las crucetas Que es el Camber ¿No? A ver Los cálculos Del árbol de cargas Son para cada No Son para cada Conductor ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Acá tenemos El punto Uno Punto Dos Y punto Tres Sería La terna Uno Y el punto Cuatro Cinco Seis Sería La terna Dos O sea Es para cada Conductor Que se hace Este árbol de cargas ¿Vamos? Y el punto Los cables Van anclados En las crucetas No Bueno Los cables Más que nada Van Bueno Dependiendo De cada Bueno Acá estamos Hablando Más que nada De postres Pero Están Más que nada Digamos Que están Atados A la Estructura No Claro Claro Este No Si Este En torno No se habla De Crucetas Claro No Pero Es que Estamos Hablando Justamente De De Postres Bueno Me parece Que me estaban Hablando De postres ¿No? Porque Justamente Me están Diciendo ¿No? Para Para Líneas De media Tensión Se puede Usar Este Calculo Y me Están Justamente Diciendo Para Crucetas Para El cálculo De Crucetas ¿No? Se puede Usar Esto A ver A ver Todo esto Va a ser ¿No? Nuestro Árbol De cargas ¿No? ¿Para qué? Para que Al final Va Al final ¿No? Vamos a poder Diseñar Vamos a tener Nuestro Árbol De cargas ¿No? En cada Punto ¿No? Vamos a tener Nuestras cargas ¿No? Transversal Logitudinal Y Y Y Vertical ¿No? Ese Ese va a ser El diseño Que le vamos a hacer ¿No? Todo Ese Es el Es el Árbol De cargas ¿No? Eh A ver El tema del Pretensado Bueno es otro tema Pero bueno Eh Por lo general El pretensado Es un 90% Del El tiro EDS ¿Ok? Más o menos ¿No? O sea Por ejemplo Si estamos Como acá en Perú Trabajamos con 18% ¿No? Por ejemplo Para media tensión Eh El pretensado Sería Más o menos 15% En el software Este valor Se pone como Un porcentaje Del Del EDS Del tiro EDS O sea O sea 90% De 18% Más o menos Es 15% ¿Ok? Eso es lo que Eh Utiliza el software ¿No? Bueno Entonces Ingeniero François Eh Ya estamos Eh Con el tiempo Del límite Unos Tres minutos Más Para las últimas Preguntas Si tienen Consultas O dudas Los pueden ir poniendo Ya para dar por finalizado El webcast Del día de hoy Ingeniero François Le sigo Tres minutos más Para Unas preguntas Sí, sí, sí Sí, por favor Ok A ver A ver Tenemos la Tenemos la Versión demo ¿No? La versión demo En la cual va a poder Utilizar Este En la cual va a poder hacer Este Estos Calgos Obviamente La versión demo Es Una demo Es para Hacerlo Para poder Practicar Para poder Este Aprender a manejar El software ¿No? A ver Lo que pasa Lo que pasa Es que Si me dicen Si al iniciar En el DLT Yo sumo Los valores Vanos viviendo Vanos peso ¿No? Y luego En árbol de cargas Vuelvo a calcular ¿No? Como hemos hecho ¿No? ¿No? Entonces habrían dos valores De vano peso Y vano aviento Bueno Lo que pasa Es que Para Las estructuras Para Lo que son Líneas de alta tensión ¿No? Vamos a trabajar De esta manera ¿No? Básicamente Sin 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 Tener Un vano Viendo Y un vano peso Ya definido Ya predefinido ¿No? Al contrario De lo que haríamos Con estructuras De media tensión ¿No? Estructuras de postres ¿No? En los cuales Ya tendríamos Definidas Estas prestaciones ¿No? Esa es la diferencia ¿No? Entonces Bueno Básicamente Eh A ver En media tensión Lo que hacíamos Era Eh Comenzar Con las prestaciones Para poder sacar Eh Para poder diseñar ¿No? Acá En Lo que hacemos Con Justamente En la alta tensión Con las torres Es Básicamente Al revés ¿No? Eh Con las Con el diseño Poder sacar Las prestaciones Y por ende El 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 Arrol de cargas Que va a ser Para nuestras Estructuras Para poder Servir En nuestras Estructuras ¿No? Esa sería La diferencia Y eso Tal vez Eso Lo que Lo que Estará Confundiendo Un poco ¿No? A ver Un ratito A ver Un momentito Un momentito Un momentito Por favor Hay más preguntas O no Bueno Creo Ingeniero François Creo que ya estaríamos Dándole Por Concluida Esta Sesión A ver ¿Tienen alguna Cuotación más Mientras? Acá Le espero Bueno De todas maneras Les agradezco Su tiempo Agradezco Que se hayan Tomado la pena De escucharme Y La paciencia Porque esto Ha durado Más de lo que De lo que De lo que Teníamos previsto Pero De todas maneras Muchas gracias Por sus preguntas Todos han sido Todos me han hecho Sudar Pero si Muchas gracias Por sus preguntas Que demuestra Su interés Y Y bueno Les Les doy las gracias Y bueno Me despido de ustedes Y seguramente Nos vamos a ver En un próximo Webcast Corina Nos va Justamente A dar Todos los Detalles Y tal vez En los próximos Cursos Pero estén Atentos A los Webcast Y también Al canal De YouTube Que como les digo Se va a reactivar Muy pronto